¡Chachán! Pues sí compañero, este drone, este Beta FPV que te lo voy a mostrar ahora, te voy a hacer una pequeña review de este maravilloso drone, pues te lo quiero regalar porque de verdad que me siento muy feliz de la audiencia que tengo y no te voy a pedir que te suscribas al canal, no quiero, para que lo entiendas, no quiero suscriptores fantasmas que ven la miniatura sorteo y ya van a suscribirse a ese canal para ganarse ese drone, yo no quiero eso, yo quiero regalar este drone a mi audiencia, a la gente que está suscrita a mi canal, a toda esa gente que me pone multitud de comentarios cada vez que subo un vídeo, que me apoyan, que están ahí constantemente, de verdad que me siento un afortunado porque tengo una audiencia maravillosa y también dar las gracias por supuesto a la gente que compra mis cursos, que compra mis talleres, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues mira, muy sencillo, lo único que tienes que hacer compañero es poner un comentario y dejarme tu like en este vídeo y yo lo que voy a hacer dentro de una semanita o una cosa así, haremos un directo y tienes que venirte a ese directo donde haremos ese sorteo en base a este vídeo de hoy porque he encontrado una plataforma que simplemente pillando el URL de este vídeo, llevándolo allí, pues hace una especie de sorteo y pilla uno de los comentarios que tú vas a dejar en este vídeo y simplemente así pues vas a ganarte este drone, espero que tengas mucha suerte, o sea que no quiero que te suscribas siempre y cuando evidentemente tú no quieras, en este canal pues trabajamos para que la gente se venga con nosotros, se suscriba y demás pero este vídeo en concreto y este drone en concreto quiero que sea un regalo más que un sorteo porque de verdad que creo que te lo mereces muchísimo tengo que dar las gracias porque no podría continuar si no lo hiciera a mi familia, a toda la gente que está ahí apoyándome, a la gente de mi tierra de verdad que me siento un verdadero afortunado y le debo en parte muchísimo también a YouTube porque yo cuando comencé en YouTube allá por el 2019, principios del 2019 pues mi idea era esa, la de drone por Canarias, era irme a lugares de mi tierra maravilloso y compartir experiencias y en fin, sigo haciendo ese tipo de vídeos ya no tanto como antes y sé que mucha gente me lo pregunta y me lo demanda, que oye Johnny porque ya no sube vídeos de historias y vas por aquí, vas por allá y nos muestras lugares y demás, me lo piden mucho pero bueno, uno la verdad que pues se ha ido entre comillas profesionalizando y quieras o no pues oye pues va haciéndose el canal y poquito a poquito pues va tomando unas derivas que a lo mejor no son las derivas con las que iniciaste el canal, pero bueno yo estoy muy feliz y compañero créanme que trato de llevar un contenido equilibrado de normativa, de en fin, de drones en general, también me voy por ahí de vez en cuando como el último vídeo que hicimos de Tamadaba ahora vienen mis vacaciones, trataré también de hacer vídeos de historias y demás y bueno, intentaré llevar un contenido lo más equilibrado posible como te comentaba, simplemente eso, pon tu comentario y déjame tu like y la semana que viene estate muy atento a mi Instagram porque diré que día haremos el streaming, el directo, para que todo el mundo se conecte y hacer el sorteo en base a los comentarios de este vídeo, ¿vale? muy fácil de hacer, ahora compañero te voy a explicar cuál es el drone que te vas a ganar que tiene un valor de 200 euros lo he probado, lo he testeado y lo he estado digamos por ahí, pero la verdad que a mí el tema del FPV no me termina de convencer por el hecho de que me resulta un mundo muy complicado, pero con este drone es un ready to fly, es un drone que ya viene armado, montado que simplemente lo tienes que cargar, encender y ya puedes volar con él y de verdad que te lo vas a pasar increíblemente bien te voy a explicar rápidamente, vamos a hacer un pequeño unboxing para que veas lo que trae y después seguimos hablando pues vamos a hacerle un pequeño y rápido unboxing, ya ves que el drone viene en un maletín, la verdad súper súper chulo y compacto, ¿vale? mira el tamaño que tiene, más o menos como mi mano y viene en un boletito, en un maletín súper compacto antes de abrir el maletín tiene cosas dentro de repuesto y demás, tiene un juego de hélices, de extras tiene las típicas pegatinitas de beta FPU para que las pegues por toda tu habitación, ¿vale? las pegatinas tiene un cargador para las lipos, tipo USB, para enchufarlo a la corriente y cargar las baterías y también saber el voltaje de la batería tiene dos lipos, que estas lipos pues son bastante económicas, o sea que puedes comprar muchas, más o menos tiene un tiempo de vuelo en torno a los 4 minutos, 3-4 minutos y estas son las dos baterías que te trae, ¿vale? y te trae esta llave para quitar y poner lo que son las hélices ahora vamos a irnos con lo que es el drone, como te comentaba, su maletita súper chula, vamos a abrirlo y como te decía es un ready to fly, ya viene listo para volar, simplemente lo vas a tener que encender y ya está ahora te voy a enseñar algunas imágenes, estas son las gafas, una gafa con una pantalla dentro, la verdad que se ve súper bien ¿vale? una gran, gran pantalla viene la emisora, el radiocontrol muy chulo, que también te vale para otros drones de esta marca, de BetaFPV, que la verdad que son drones muy buenos porque tienen mucha, mucha, mucha gama, muchos diferentes estilos de drones FPV y demás, ya saben compañeros que yo no soy experto en el FPV, pero bueno, BetaFPV me ha cedido este drone y lo he estado probando y la verdad que es muy divertido porque lo puedes volar, como te comentaba, en exteriores y también lo puedes volar en interiores ¡Gracias! 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 Madre mía, madre mía menudo paquete, se tienen que estar riendo mis compañeros del mundo del FPV de mí pero muchísimo, porque la verdad es que me cuesta muchísimo meter a viaje, como decimos en Canarias este pequeño ratón, la verdad es que sorprende lo fuerte que es el frame ¿vale? porque son, digamos que esto es un plástico y resiste, como pudiste ver en el vídeo, muchísimos golpes ¿vale? la cámara, pues ya pudiste ver la calidad de imagen que tiene que te vale perfectamente para compartir con tus amigos y también en las redes sociales y es muy sencillo de utilizar porque como te comentaba ya viene listo para volar simplemente conecta la lipo, así y ahora lo que tienes que hacer sería, toque corto, toque largo en la emisora, que este drone tiene tres modos de vuelo y lo que sí sé es que tienes que tener este stick completamente bajado para a la hora de armar motores, que es con este stick de aquí lo enciendes y empiezas a volar con él, ¿vale? le metes gas y empiezas a volar con él con el tema de la gafa, pues aquí lo tiene, un tremendo pantallazo que tiene dentro que la verdad que se ve súper bien, se enciende con este botón dejándolo pulsado lo deja pulsado y como puedes ver, ya tiene directamente conexión con la imagen del drone ¿vale? o sea, muy sencillo utilizarlo armarías y compañero, a pasártelo muy bien espero que no tenga ningún accidente como los que tengo yo aunque no vas a tener ningún tipo de problema vas a aprender muy bien con este drone y digamos que vas a coger los conocimientos principales, generales de cómo se maneja el radiocontrol que es donde realmente está lo complicado del mundo del FPV que desde aquí, como siempre digo, es mi admiración a todos los compañeros que vuelan este tipo de drones poquito a poquito me iré adentrando pero con drones de este tipo drones ready to fly porque a mí de verdad que no tengo tiempo para estar soldando, montando porque prácticamente mi vida está copada por el trabajo y demás y nada más compañero ya sabes lo que tienes que hacer pues déjame tu comentario y tu like nada más y nos vemos en el directo, en el streaming y espero que tengas muchísima suerte y sobre todo compañero darte las gracias enormemente por estar ahí al otro lado de la cámara en todos mis vídeos con esa cantidad de comentarios ojalá nunca pierda esa gana de ver mi contenido de estar ahí conmigo y nada más compañero nos vemos en el próximo vídeo de Canariatron hasta la próxima chao